Elegancia, velocidad y confort es lo que nos entrega BMW 650i Modelo 2017 Tapizado bicolor BMW Individual Asientos deportivos Su fino acabado en aluminio y elegante terminación de palanca de cambios nos hace disfrutar de este auto único Su motor de gran potencia te llevará a cualquier lugar Con gran capacidad en su maletera ¿Estás listo para emprender tus viajes? Encuéntralo aquí en Todo en Subasta ¡Gracias!